¿Qué tal? Buenas noches. Les habla Félix Guillermo. Y Yelenis Reina, gracias por acompañarnos a esta hora. La noticia del día. Lebron James regresa a Cleveland. Y la noticia ha dejado en Miami sentimientos encontrados. Vamos ahora con René Pedrosa. Salió a buscar reacciones a este anuncio. Sin lugar a dudas, el más esperado del año. Adelante. Hola, ¿qué tal? Y muy buenas noches. Les puedo decir que en lugares como estos no se habla de otra cosa si no es de Lebron James. Y sin duda, no es para menos. Fueron 11 días de mucha especulación, 11 días de espera, 11 días de mucha tensión. Lebron James regresa a casa, a los Cavaliers de Cleveland, lugar donde comenzó su ilustre carrera. El mejor basquetbolista del planeta dio a conocer su decisión en Instagram y en una carta que publicará la revista Sports Illustrated. Escrita por el propio James. Ahí explica que creció en Cleveland, lloró, sangró y es donde se siente feliz. James es de Akron, un pueblo cerca de Cleveland precisamente. Mientras en esa ciudad celebraban la noticia con mucho entusiasmo, hubo otros que llegaron a extremos, como ven en este mural en Miami. En lugares como en el popular Hooters del Doral, no se hablaba de otra cosa. Perdimos un jugador bueno, el mejor jugador del NBA, pero él necesita hacer lo que sea mejor para su familia y para su futuro. Yo amo a Lebron James, pero desafortunadamente, ya como no va a estar con Miami, le deseo lo mejor de suerte en Cleveland, Ohio, pero le vamos a echar menos, honestamente. Es triste para la gente de Miami, pero lo mejor es que él está regresando donde él nació y donde vive su familia. Otros consideran que su retorno a Cleveland es difícil de creer. Cuando se fue hace cuatro años, el gerente de ese equipo, Dan Gilbert, lo insultó en una carta, llamándolo cobarde. Esa carta aún permanecía en la página web de los Cavaliers hasta hace una semana y media. Desafortunadamente regresa a la basura de Cleveland. Después de todo lo que vimos, los fanáticos que tenemos aquí regresan a esa basura por el dinero. Respeto su decisión, pero él hizo un excelente trabajo cuando estuvo aquí. James deja su legado en Miami, llevando al gira cuatro finales consecutivas, conquistando dos campeonatos. La gerencia del Heat jamás se imaginó esta situación. Sin duda que tienen bastante trabajo por delante. Y si algo bueno ha salido de todo esto es que Chris Bosch se queda en Miami, se dio un contrato por cinco años a un valor de 118 millones de dólares. Desde El Doral, René Pedrosa para América Noticias. Adelante en el estudio.